Con bombos y platillos, a lo grande, se inaugura, restaurante, bichería, la casita del folclor, la chimita. Miércoles, miércoles primero de mayo, se inaugura, la casita del folclor, la chimita. En Pariacoto, Pariacoto, Casmo. Un gran espectáculo por el Día del Trabajador. Mañana, cuando me va... Ronald Chijano. Dos cervezas más. Marjón Paredes. Todos me preguntan... Erika Vega. ¿Qué quieres aquí? Gladys Pajito. Mañana, mañana me voy a... Para saborear picante de cuifa, chamanca, parrilla, chicharrones, ceviche de pato, ceviche mixto, jugos, arroz con marisco. Miércoles primero de mayo, te esperamos en la casita del folclor, la chimita. Pariacoto, Casmo, desde el mediodía. Nuevo, nuevecito, la casa del folclor. La chimita, la chimita.